Mezclando lo mejor del corrido, Mr. Leo Rodríguez, 100% malada Allá en Balsar de Vices, a la señora Guadalupe Mora, con sentimiento Mañana cuando yo de aquí me deje, si preguntan que será de mi Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar Aunque el destino me lleve tan lejos, o bien la muerte me arrastre el cuantío Aunque el destino me lleve tan lejos, o bien la muerte me arrastre el cuantío Hoy que descanso para siempre eterno, donde no existe ruido ni rencor Que hagan memoria, hoy de mí no sepa, por algo siempre me han de recordar Que hagan memoria, hoy de mí no sepa, por algo siempre me han de recordar Que lo bailen y lo disfruten, en mi herida Tovar, mi amiga del alma Mañana cuando yo de aquí me deje, si preguntan que será de mi Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba No te pongas brava a mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que tu baila y me remata, tú sabes que tu baila y me entusiamba No te pongas brava a mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que tu baila y me remata, tú sabes que tu baila y me entusiamba Pózalo bonito, báinalo con el pli de cuello Y mi comadre Juli Sárate, sabroso Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que tu baila y me remata, tú sabes que tu baila y me entusiamba No te pongas brava a mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que tu baila y me levanta, tú sabes que tu baila y me entusiamba No te pongas brava a mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que tu baila y me levanta, tú sabes que tu baila y me entusiamba ¿Cómo mezclas te guambra, carajo? Otra vez, Valentín Pérez y su combo ¡Azacuecacho! ¡Azacuecacho! Estaba yo descansando bien desnudito en mi camita De repente abrí los ojos y me encontré con mi cuñadita Estaba yo descansando bien desnudito en mi camita De repente abrí los ojos y me encontré con mi cuñadita Entonces me desperté, no sabía qué hacer Al mirar a esa mujer, me sentí enloquecer Entonces me desperté, no sabía qué hacer Al mirar a esa mujer, me sentí enloquecer ¡Qué sabroso, qué sabroso! Así lo bailas bonito, moviendo las caderas Te juro que ella me dijo por qué te asusta mi cuñadito ¿Acaso tú no sabía que iba a venir a tu cuñadito? Te juro que ella me dijo por qué te asusta mi cuñadito ¿Acaso tú no sabía que iba a venir a tu cuñadito? Entonces me desperté, al lado de mi mujer A ella yo la abracé, y luego yo la abracé A ella yo la abracé, y luego yo la besé Sabroso, hey, hey, hey Desde Vinces, Valentín Carispoco Disco Móvil, Frecuencia Manavita Abogado, Jorge Coello, esta es su música Si tu casa fuera cárcel Y tú fueras mi carcelera Durante toda la vida De tu casa no saliera Durante toda la vida De tu casa no saliera ¡Epa! Con sentimientos Cuando me encuentro en las calles Agacho la vista al suelo Cuando me encuentro en las calles Agacho la vista al suelo Beso la tierra que pisas Y con eso me consuelo Beso la tierra que pisas Y con eso me consuelo Daría este vino a tomar ¡Gózalo! Aquí está el estilo original del corrido Frecuencia Manavita Frecuencia Manavita Disco Móvil Para todos los que tienen las vecinas Muy hermosa Abogado, Jorge Coello Y su vecina Ay, mi corazón Loco enamorado está De mi vecinita Que me ha robado el corazón Ay, mi vecinita No te hagas tanto de rogar Ven a consolarme Que se me muere el corazón Ay, mi vecinita No te hagas tanto de rogar Ven a consolarme Que se me muere el corazón Que se me muere el corazón Con sentimiento Licenciado Javier Granados Y la N Radio ¡Fueba! ¡Ten, ten, ten, ten! Valentín Pera y su como Con sentimiento ¡Fueba! 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 Dame un besito nomás, demuéstrame tu cariño Dame un abrazo nomás, para saber si me amas Dame un besito nomás, demuéstrame tu cariño Dame un abrazo nomás, para saber si me amas Dame un besito como prueba de amor, dame un besito pero bien mordelón Dame un besito como prueba de amor, dame un besito que lo sienta mi amor Danja Troya, bósalo Música ecuatoriana, desde Vinces, Valentín Vera Yo te amé con fe y santa pasión, y fuiste tú la imagen de mis sueños Yo te amé con fe y santa pasión, y fuiste tú la imagen de mis sueños Toda mi vida a ti la consagré, saber como hoy me duele confesar Saber que te he herido mi corazón Saber como hoy me duele confesar, saber que te he herido mi corazón Tú no tienes alma, me grabaste, sin piedad al puñal de tu traición Tu destino fue ser mala y cruel, en tus juramentos te burlaste, matando mi esperanza y mi pasión Tu destino fue ser mala y cruel, en tus juramentos te burlaste, matando mi esperanza y mi pasión El baile que no me duele confesar, sabroso Y se baile y se bruta, y se reina el favor de tu traición Aza Cuecacho, Aza Cuecacho Tengo un cariño grande, para Ingrid Zafrano Que lo disfrute Al lado donde yo vivo, hay una chica agraciada Al lado donde yo vivo, hay una chica agraciada Pero que mala suerte saber, que ella es señora casada Pero que mala suerte saber, que ella es señora casada Vivo solo pensando, que ella ya tiene dueño Pero la sigo amando, porque siempre la sueño Lufra al saber, que nunca podré, quiero saber que si la amaré Lufra al saber, que nunca podré, quiero saber que si la amaré Estás escuchando un éxito con sello ecuatoriano Nuevamente, Valentín Vera y Galo Pacheco Sabroso Ay corazón, que triste estás hoy día Dime que te pasa, cual es tu dolor Ay corazón, que triste estás hoy día Dime que te pasa, cual es tu dolor Yo la sigo al suelo, por un falso amor Que nunca en tu vida te supo querer Yo la sigo al suelo, por un falso amor Que nunca en tu vida te supo querer Ay corazón, no llores corazón Deja que esa ingrata la tienes que pagar Ay corazón, no llores corazón Deja que esa ingrata la tienes que pagar Ella se ha burlado, de ti sin compasión Llorando ha de pasar, pidiéndote perdón Ella se ha burlado, de ti sin compasión Llorando ha de pasar, pidiéndote perdón Para la señora Guadalupe Morán ¡Consentimiento! Ay corazón, que triste estás hoy día Dime que te pasa, cual es tu dolor Ay corazón, que triste estás hoy día Dime que te pasa, cual es tu dolor Yo la sigo al suelo, por un falso amor Que nunca en tu vida te supo querer Yo la sigo al suelo, por un falso amor Que nunca en tu vida te supo querer Ay corazón, no llores corazón Deja que esa ingrata la tienes que pagar Ay corazón, no llores corazón Deja que esa ingrata la tienes que pagar Ella se ha burlado, de ti sin compasión Llorando ha de pasar, pidiéndote perdón Ella se ha burlado, de ti sin compasión Llorando ha de pasar, pidiéndote perdón